¿Estás... ahí? ¿Estamos... conectados? No lo sé, dime tú. Es todo... Oh, ok, ok, me callo, ya, ya entendí. Excelente. Supongo que no es elegible un momento para grabar, ¿o sí? De verdad, excelente. ¿Eres el señor Burns? Ahora... Podemos... iniciar. Hola. Tienes que crear un... medium. Elige la cabeza que prefieras. Déjenle bajo un poquito. Ahí está. Ok, un poquito más. Ahí estoy. Cielos, tiene tiempo que no hago un let's play. Hola a todos. Bienvenidos a... Mundo Chávez, donde... Mi mundo es tu entretenimiento. Y bienvenidos a... Deltarune. La secuela, o bueno, Undertale 2 para muchos. Así es de cierta. Dicen que esta es la secuela de Undertale, pero... No sé, así es de cierta. Bien, si lo es o no. Dicen que está en un universo paralelo. En un universo distinto. Así que... Hagamos esto. Bueno, antes que quiero aclarar todo esto. Eh... Pondré clasificación Chávez o un let's play en esta fecha, en estos días. Ok. Puede... Bueno, obviamente voy a pasar Deltarune. Bueno, el primer episodio. Pero en sí, pues... Clasificación Chávez también estarán ahí, ¿no? Para que compartan horario. Ok. No lo haré dos videos este día, sino... Me entienden, ¿no? O toca uno, o toca el otro. Ok. Y ahora, las reglas de Deltarune. Hagamos... Iniciemos esto primero. Esta aclaración. Debido a que, bueno... Investigo un poquito antes de... No me arruiné la historia. Porque, obviamente, no me lo voy a arruinar. Pero... Eh... Investigo un poquito y... Me dicen que esta es una línea alterna de Undertale. Ok. Como... Algo como... No... No es la continuación de Frisk. La historia de Frisk y Chara. Es... Otra... Otra línea alterna. O... U otro universo. Ok. Así que... Lo trataré como tal. Así que... Bueno. Conociendo un poco el universo de Undertale. Es de suponer que... Gaster. Sans. A veces Papyrus, creo. Y... Creo que... Bueno. Flowey o... Asriel, si existen ahí. Bueno, pues... Lo tomaré como que ellos sí... Sí entienden que soy yo el mismo de siempre. Mientras tanto que los demás... Ah... No. Ok. ¿Listos? Ok. Eh... Nos quedamos... Sin contar la línea alterna. Donde... Cierto psicópata destruye todo en una ruta super genocida. Nosotros, como Daniel... Salvamos el mundo. Asriel fue purificado. Y nos quedamos a vivir con mamá cabra. Oh... Así que... Veamos qué pasa aquí. Selecciona una cabeza. La que tú prefieras. Ok. Eligiré... Ah, miren, eh. Esta tiene como este tinte de alogaster. Eh... Quiero la original. Selecciona el torso. Uf. Cuidado, eh. Cuántos torsos, eh. Ah... Este. Selecciona... Las piernas. Me das tantas selecciones. Uf. Bien. Este... Es tu cuerpo. Ay... Vaya que crecí. ¿Lo aceptas? Sí. Excelente. Has creado... A una increíble forma. Ah, ya la sé. Ahora... Vamos a... Forjar su mente. Como suya. ¿Cuál es su comida favorita? Bueno... Mmm... A Frisk. Supongo que le gustaba... Ah... Cinnamon Borderscotch. Supongo que lo dulce. Aunque a mí me encanta lo picante. Ah... Tu... Tipo de sangre. Ay, no sé qué era. Así que pondré lo mío. A positivo. ¿Qué color? ¿Le gusta más? Bueno, a ella le gustaba el verde, ¿no? Ah, no. Ese era chara. Era el... Morado. A mí me gusta el rojo. Bueno. Cian, ok. Por favor. Dale un regalo. Le daré... Coraje. Oh, sí. Bueno. Eh... Bravura. ¿Cómo te sientes acerca de tu creación? Eh... No lo voy a escuchar. Bueno. Esperanza. Hope. ¿Has respondido todo de forma honesta? Pues sí, güey. No manches. ¿Aceptas la posibilidad de dolor y... Dolor y ataques de convulsión? Ok, sí. Entendido. Dejen bajo un poco la silla. Ahí está. Es que sentía que no me veía. Estaba todo encorvado. Nombra tu cuerpo. Bueno. Me pondría Daniel. Porque así inicié. Pero digamos que ya me sé el nombre real. Así que... Te pondré Frisk. Sí. Frisk. Era tu nombre en ese entonces. ¿No? Y es una línea alterna. Pero... Supongo que en esta línea alterna te existes. ¿No? Frisk. Le llamamos Frisk. Sí. ¿Y qué tal del creador? Oh, me voy a poner gaster. No. No. Voy a ponerme Daniel. Porque soy... Soy el creador después de todo. Yo inicié esta aventura. Obviamente no fue en esta PC. Pero me entienden. ¿Sí estoy grabando? Oh, volvemos con el miedo... Constante. Ah. Excelente. Realmente excelente. Sí, se apagó esto. Daniel. Gracias. Por tu tiempo. Se apagó la esta. Tus respuestas. Tus hermosas... Tu hermosa creación. ¿Qué? Ahora van a ser descartadas. Ah. Ok. Nadie puede elegir... Quienes son en este mundo. Tu nombre... Es... ¿Qué? ¿Qué? Ah. ¿De nuevo con lo de no saber el nombre? ¿Cómo era la...? Si me veo... Es que se... Se dejó de grabar y... Es locura. Es un nuevo programa de edición. Solo cambia la cámara que se... Solo no cambia la cámara que se sobre... Y yo... Cris. Cris. Ah. Ya me acordé. ¡Oh, mamacabra! Cris. Si no te despiertas... Vas a ir tarde a la escuela. Sí. Esta es la voz de Rill. Ya me acordé. Y tiene lentes. Esperaré afuera por ti, ¿ok? Gracias, mamacabra. ¡Oh, suéter verde! ¿Gris? ¿Frisk? ¡Oh! ¡Qué nombre tan creativo! ¿Y esto qué? Es un camión rojo con una caula de pájaro en ella. Parece que ya tiene un par de golpes. Está manchado. Está manchado. ¿Mi cama está manchada? Ok. Y veo una flor. Así que esto ha de ser... ¿Arriel? ¿Flawy? Eh... Esto está vacío. A excepción de una... Cruz de la escuela. Y una... Algo así. Ahí CDs. Y una... Conceler videojuegos. Ok. Veo que... Arriel es el querido aquí. Yo no. Algo cambió aquí. Ok. Ok. ¿Y mi hermano? ¿Mi hermano? ¡Brother! ¡Brother! Bueno, ahí se baja. Cactus. No hay mucho que decir. Ah, crayones. Sí. Solo eres tú. Ok. La puerta está cerrada. Ok. No hay mucho que ver. Ok. Y aquí... Es... No es un retrete. Uh. Le jalamos al retrete. Ajá. Ajá. No hay nada interesante. Bueno, siguen. Cris. Vaya forma de decirme. Frisky la F. Eh... Lápiz. Y... Otra vez. Aún tengo al parecer esa... Esa... ¿Cómo se dice? Uh. Sigamos a casa. Hola. Dremur. Hola. Hola. La residencia Dremur. Oh. Dremur. ¿Quién podría ser? Cris. Ah. No me hagas ir hasta allá. Ok. Mamá cabra. Mamá cabra creo que se volvió algo estricta. Es como Milk. Era súper agradable y ahora se volvió toda... Enojona. Un bote de basura y tiene un aroma floral. ¡Mataste a Flowey! ¿O no? La misma silla. La chai riel. La... Sí. Es chai riel en inglés. Es... Es un... Es uno de mis... Es un típico chiste de mi humor. Ok. Dele y acá que no nada. ¿Y papá? ¿Mamá? Cris. Cris. Aquí estás. Aún podemos hacerlo. Aún podemos llegar. ¡Oso! ¡Vamos Cris! Cris. Es un día hermoso hoy, ¿no? Ok. ¿Las flores cantan? Espero que se quede así cuando Arriel nos visite. Pero me pregunto... Después de toda la emoción de la universidad... ¿De verdad le gustará volver a casa en esta pequeña ciudad? ¿Pequeño pueblo? ¡Oh! ¡Los gatos que me vendían cosas! ¡Uh! ¡Hola! ¡Está... ¡Oh! ¡Ondyne! ¡Ondyne! ¡Oh! ¡Libra Arby! ¡Oh! ¡Wow! Hay cosas que no cambian en esta realidad. Y veo que tenemos aún la... ¿Aún somos de la realeza? ¿Puedo ser el príncipe Cris? ¡Oh! ¡La agarró de la mano! No, no me... No me agrada mucho la idea del suéter verde. Pero... Ok. Ok. ¡Ay! ¡Me abrazo! Pero... Ok. ¡Ok! Ok. Eso del verde usualmente indica un psicópata, pero... ¡Oh! ¡Alfis! ¡Es un maestro! ¡Es una maestra! ¡Oh! Así que... Todos tienen... ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Chris! Pensé que no vendrías hoy. Estamos haciendo proyectos de grupo este mes. Ah... Así que... Camina y encuentra un... Un compañero, ¿sí? ¡Momento! ¡Ah! 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 Sigue diciéndome... ¡Ey compañero! ¡Como un cowboy! Ok. Ninguno de ustedes me interesa, sinceramente. Así que... ¡Tú! ¡Tú Morty! O como... ¡Ah! ¡Chris! ¡Tarde como siempre! ¿Eh? ¡Ah! ¿Necesitas un... Un compañero? Lo siento. Ya tengo... Ya tengo... El compañero... El segundo... Aluno más... ¡Listo! ¡Ah! ¡Espera, Chris! Ahora que lo pienso... Tus únicas habilidades podrían servirnos. Salvé... Salvé el subsuelo. Sin mí no estarían ahí. ¡Ja! No, tal vez... Ya... Quiero tener una A. Ok. Ok. ¡Tú! Eh... ¡Venado raro! ¡Hey, Chris! ¿Qué hay? Eh... ¿Perdiste tu lápiz otra vez? No, sí lo tengo. Eh... ¿Quieres uno de dulce? ¿O uno con lucecitas? ¿Eh? ¿Quieres el compañero? ¡Ah! ¡Perdón! Yo... ¡Bedley ya me... Preguntó! ¿Pero podría preguntarle a la señora Alvis si podemos hacer un grupo de tres? ¡Ay! ¡Le preguntaré! ¡Claro! Eh... Sí, pregúntale. ¡Oh! Voy a preguntar. ¡Señorita Alvis! ¿Está bien si podemos hacer un grupo de tres? Eh... ¡No, no! ¡No la apruebo! ¡Aborta! ¡Aborta! ¿Qué? Pero... ¡Cris no tiene un...! Noel... ¿Qué estás diciendo? Ella solo estaba diciendo que estamos bien, siendo solo dos. ¡Ah! ¡Qué poca! De hecho, yo solo quería saber si... ¡Noel! ¿Podrías hablar más alto? ¡Oh! Eh... ¡Hola! ¡Tú sí! Yo también tengo miedo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Llego tarde? ¡Ay! ¡Qué voz es otra! No, estás bien. Todos estamos... Eh... Eligiendo compañeros para el siguiente grupo... Proyecto de grupo. Y... Eh... Tú sí, eh... Tú estás con Chris. ¿Qué? ¿Yo por qué estoy con él? Que parece que me va a matar. Eh... ¿Por qué todo está tan tenso? ¿Alguien ha visto el Hiss? Es la tercera vez que se pierde y... Eh... ¿Saben que no puedo iniciar la clase con algo de Hiss? Sin algo de Hiss. ¿Qué tal? Eh... ¿Si nadie habla? ¡Entonces todos están en problemas! ¡Oh! Estoy tan emocionado de estar en Deltarune. Eh... ¿Alguien, por favor? Eh... ¿Puede que haya una... Caja en la... En el closet de su... Suplementos o como se llame. Supplies. Sí, David. ¿Por qué no Susy y yo? Buen... Buena idea, Noel. Susy... Eh... Desde que llegaste al último... ¿Por qué no vas y los obtienes por mí? Hmm... Lo que sea. ¿Y qué... ¿Qué es? ¿Puedes ir con ella y hacer... ¿Te estás seguro que... Ah... Realmente los tiene y no están en problemas? Gracias, Chris. ¿Por qué no vas después? ¿Por qué te veo después? Pero... Pero ella dijo que... Bueno... Salve al subsuelo, ¿no? Soy el campeón. ¿Qué me puede hacer un bully? Esto me trae muy malos recuerdos de mi ninjas. Hola, Susy. ¿Te comiste el giz? Tienes una gran dieta de... Fibra, supongo. Chris... No te vi aquí. Hey... Hey... No viste lo que acabo de hacer, ¿verdad? No, no, o sea, yo... Yo acabo de entrar, ¿no? Hmm... No puedes ni decir... No... No soy conocido por hablar mucho en este universo. Chris... No te me acerques, no te me acerques, no te me acerques, no te me acerques, no te me acerques... Hey... Déjate cuento un secreto. Ok... Bulleado. Incluso en este universo... Hmm... Las personas calladas... Me molestan. Oh... ¿Crees que porque no dices nada... No puedo saber exactamente qué estás pensando? Se acabó. Acá atrapé a Susy comiéndose todo el giz. Esta fue su última oportunidad. Ahora finalmente la expulsarán. Yo nunca estuve pensando eso, pero bueno, ya que lo dices... Vamos, Chris. No actúes tan sorprendido. Sabes que es verdad. Todos están esperando por ello. Todos quieren eso. Yo no. Valgamente te conozco. Así que... Felicitaciones, Chris. Me atrapaste. Estoy acabado. ¿Por qué sonríes? Solo... Deja... Te digo una cosa. Sería... Una pérdida ser expulsado solo por un pequeño bocadillo. ¡Oh, no, no, no! Así que, Chris... Si sé que vas a tirar del gatillo... ¿Por qué no realmente me expulsan por una verdadera carnicería? ¡Oh, no, 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 no! Yo no diré nada. Chris... ¿Cómo te sientes? ¡Sobre perder tu cabeza! ¡No, no, no! Estoy bien así. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Chris... Tienes una buena madre. Gracias por salvarme, Tonya. Sería una... Lástima que tuviera que... Enterrar a su chico. Ok. ¿A qué vamos con esto? Vamos a tener más gis. Y regresar a clases. Y después, Chris... Vas a hacer nuestro proyecto. ¿Cómo te suena? No, olvídalo. No respondas. Ok, no respondí. Si no lo has entendido, tus opciones no importan. ¡Ya me di cuenta! ¡Ni siquiera pude crear un cuerpo! Vámonos. Raro. Bien. Bien. Ok. El locker. Bien. Supongo que... Dios, ¿puedes caminar más lento o qué? Ah, lo entiendo. No estás acostumbrado a caminar sin que alguien te agarre la mano. Oye, eso lo hace mi madre. Es porque me quiere mucho. Vamos. Raro. Bueno. No es que esté... No acostumbrado. A que no me digan raro. Bien. El closet. Qué mal. Ya me estaba divirtiendo. ¿Y la música? ¿Por qué se puso así? Ey, Chris. ¿Soy yo o...? Realmente... Está muy oscura ahí. No lo sé. Tú dime. Tú eres el rudo. ¿Qué te detiene, Chris? ¿Vas a entrar o qué? ¿Por qué no entras tú? Tú eres el rudo, ¿no? Yo, 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 yo. Bien. Si vas a ser un debilucho, entonces yo... ¿Vas a entrar como todo un guerrero? Bueno, los dos vamos a entrar al mismo tiempo. Ok. Vamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Para qué estabas tan espantado? No hay nada aquí más que papeles viejos. Vamos a encontrar... Intentar encontrar el switch. ¿Qué? ¿No puedo? Mmm. Esto es raro. No puedo encontrar el switch. ¿Qué tal? Tendré que ir más adentro, supongo. Ok. Pero... Pero... Ay, adiós. Ya me voy. Adiós. 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 Chris. Si me dejas aquí, yo... Ok. Ok. Entiendo. No me voy. Es un clóset muy grande, ¿no? Pensarás que ya hubiéramos llegado al final para ahora. Ah... ¿Por qué está todo tan oscuro? Hey, Chris. Creo que este clóset está... Ah... Roto. No hay... Paredes. Ah... Bueno. Ya trabajamos mucho. Si Alfis quiere su gis tan mal, que ya venga por él. Sepáremolos. Ah... Adiós. Oh. ¿Qué de...? Hey, esto no es chistoso. ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquen! Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Dr. García? El piso está... ¡Oh! Y volvemos de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah... Al subsuelo de nuevo, supongo. Hmm. ¡Nice! Pero ahora todo está vacío, supongo. De alguna forma siempre caigo al subsuelo. Oh, bueno. Al menos vuelvo a tener mis colores originales. Hmm. Bueno, mi cara ya no es amarilla. ¡Wiii! Ok, supongo que la estrellita me dice que ya... En efecto, ya casi acaba todo el tiempo de grabación. Bueno. Así fue mi inicio de clases. ¡Qué bonito! ¿Quién diría que... Terminaría... ¡Otra vez aquí! Por lo que veo, estoy... Creo que en alguna parte de las tierras cálidas. Porque... Es el mismo layout. Pero... Supongo que se apagaron las tierras cálidas. O no sé. Estoy en parte del laboratorio de verdad. No sé. La verdad. No sé. Pero... Así inicia esta aventura. Así inicia. Bueno. Delta Run. Iba a decir Undertale. Pero, ¿ok? ¿Qué te pareció? ¿Quieres que haga...? ¿Puedo hacer los capítulos un poco más largos? Porque ahora... Esta... Este programa me permite hacerlo. Aunque no sé si la cámara me lo permita. Tú dime. Te lo dejo a tu disposición. Si quieres que sean capítulos cortos o largos. ¿Ok? Esta es la parte donde no hay nada de ruido. Así que... Eh... Ten un excelente día. ¿Por qué? Porque tú eres... ¡Legendario! Dije todo mal. Mi salida. Soy Daniel Chávez. Y como siempre... Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!